Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Martín era un mulato de Lima, hijo de un caballero español y una negra liberta. Ingresó con los dominicos en Lima y ejerció el oficio de enfermero durante toda su vida. Siendo hermano cooperador en esa comunidad, con simpatía y sencillez se dedicó a atender a los pobres y enfermos. Fundó el primer colegio para niños pobres de América. En su humildad, él se llamaba a sí mismo Fray Escoba. Murió en el año 1639 y todo el pueblo de Lima lo reconoció como santo. Es el patrono de los pobres, enfermos, barrenderos y de la justicia social. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acércanos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos siempre en las manos del Señor y hoy de una manera especial celebramos a San Martín de Porres. Este es un religioso, era un mulato en Lima, Perú. Miremos entonces los ejemplos de este santo, sobre todo de la pobreza, de la humildad, de la sencillez para nuestra vida cristiana. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que guiaste a San Martín de Porres hasta la gloria del cielo por el camino de la humildad, concédenos imitar sus ejemplos para ser llevados con él a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro se resume en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado. Y administra sus negocios con rectitud. Feliz el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre. Y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, les dijo Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, aquí entonces tenemos esta enseñanza en torno al banquete. El banquete siempre ha significado el festín. El banquete siempre ha significado la gloria, la resurrección, el encuentro con Dios y el encuentro con la comunidad. La realidad siempre está unida, esta realidad, el encuentro con Dios que se da en el encuentro del festín con los hermanos. Y aquí entonces, queridos hermanos, nosotros estamos mirando y calculando cómo tenemos que hacer nuestro camino de salvación, nuestro camino de santidad. Y a todos los santos, el 1 de noviembre, que ellos son modelos para nosotros en este caminar. Y eso es lo esencial y fundamental, porque son hermanos igual que nosotros los santos, pero que han vivido auténticamente, profundamente y a rajatabla la gracia de Dios, es decir, esa gracia del bautismo. Y ahora, el Señor que nos está enseñando y nos dice, el que quiera venir a mí y no me ame más que a su padre, y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué aquí Lucas nos está hablando de esta manera? Y te está hablando incluso de esa unión tan profunda que nosotros tenemos con la familia. Esa unión que llega a lo máximo. Este es la unión familiar, es la unión y esa raíz profunda, ¿verdad?, que viene de la familia. Pero sin embargo, el Señor nos está diciendo y nos está hablando de esta manera, de la radicalidad. Y radicalidad significa, entonces, una opción, opción por el Señor. Eso es lo que nos está diciendo, es decir, la radicalidad en la propia vida para que nosotros podamos conquistar el cielo, le llamamos nosotros. Es decir, la gloria de Dios, es decir, el encuentro con el Señor. Y de otra manera, más terrenal y más nuestra, vivir en salvación, vivir en dignidad, vivir como personas contentas, alegres, realizadas, plenamente realizadas, queridos hermanos. Ahora, aquí hay que hacer opciones. Y uno no puede, no puede, entonces, quedarse simplemente con sus gustitos. La radicalidad del Señor implica renuncia. Opearen con la queñan de Él que no renuncia, ¿verdad?, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. Porque no quiere decir así literalmente que tengo que ir y ahora entonces ya no les amo más porque yo les amo solamente al Señor, a Dios. No, esto te está poniendo como un ejemplo en cuanto a la terminología, porque UPEAP es poscoña en el eje. Esta es una forma de llamarnos la atención y de decirnos atención. No podemos nosotros concentrarnos simplemente, todo nuestro amor, toda nuestra vida, por los elementos de la naturaleza. solamente por los elementos de la vida, por los elementos de la emoción, por los elementos nuestros, muy tierra a tierra. Sino que nosotros tenemos que saber que nosotros trascendemos, pero para trascender nosotros no nos podemos quedar ligados, unidos, atados a las cosas terrenales. Tenemos que proyectarnos hacia arriba, tenemos que mirar mucho más arriba. Tenemos que mirar alto, queridos hermanos, OPEACOLA y diseñan de ahí. Y por otra parte nos dice, y nos pone este ejemplo, ¿verdad?, con estas preguntas tan interesantes. ¿Quién de ustedes si quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular, a calcular? Es decir, ¿quién de nosotros quiere ser santo primero qué es lo que tiene que hacer? Sentarse a calcular, sentarse a calcular, sentarse a mirar qué es lo que necesito para poder hacer un camino verdadero, un camino que me lleve hacia Jesucristo, un camino que me lleve hacia Dios, un camino que me pueda realizar como persona. Queridos hermanos, tantas veces en la experiencia sacerdotal uno escucha que cuando se acercan algunas personas vienen y te cuentan, pero uno se da cuenta enseguida que toda la situación de tristeza, de angustia, de pecado que uno está viviendo es porque justamente no le ha dedicado a Dios este tiempo necesario, oportuno, elemental y fundamental para la vida cristiana. Y donde ya es ahí, es guapo, es calcular, es guapo, es calcular. ¿Por qué si no sucede? Dice, no sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar. Y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Como bautizado, primera comunión, etc. Pero como nunca se sentó verdaderamente a calcular, a mirar, a catequizarse, a entender lo que el Señor le está ofreciendo, evidentemente que llega a una cierta edad a cesaray. Entonces cualquier cosa, ya no gusta, ahí me ayudé, del aspecto religioso, del aspecto de Dios. ¿Por qué? Y porque nunca verdaderamente se puso a calcular, a pensar. Y esta pregunta retórica tan importante, ¿quién de ustedes, verdad? Dice, antes de salir a la guerra, aquí dice, uno que le viene con 20.000 y yo solamente tengo 10.000, ¿acaso no se sienta a calcular y decirte, va a la llapotagina, ¿en dónde me estoy metiendo? Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a sentarnos y sobre todo a reflexionar. Reflexionar sobre nuestro caminar, sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestro compromiso. Sentarse a calcular, sentarse a pensar el propio camino, sentarse a decir, Señor, este es mi objetivo en mi vida, quiero llegar a esta meta. Y entonces, con la gracia y con la fuerza del Señor, ciertamente que vamos a llegar a destino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a Ti. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestra iglesia, para que se sienta libre para hacer crecer la fe y afianzar la esperanza en los fieles, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que trabajen como discípulos misioneros en vivir y compartir solo el amor de Dios con todos los hombres, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que unan sus sufrimientos a los de Cristo por la salvación del mundo, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y el espíritu de desprendimiento a favor de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Dios, Padre Todopoderoso, escucha todas estas súplicas y oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, porque Tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan. fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, su ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia y de cada uno de nosotros. Ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Martín de Porres, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. en la Eucaristía en la Eucaristía en la Eucaristía. tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida. me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque es tu cuerpo, vivo Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Tu cuerpo, Cristo, vivo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Oh, sí, pan de vida. Eres tú, Jesús. Oración final. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepara a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos consagramos a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, yo. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia la Cruzada del Santo Rosario que durante mucho tiempo dio frutos en las familias en las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia es decir, la Iglesia Doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo por la conversión de los pecadores por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio glorioso La coronación de María Santísima Apareció un gran prodigio en el cielo una mujer vestida de sol y a sus pies la luna y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Tú, la gloria de Jerusalén Tú, la alegría de Israel Tú, el honor de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones del Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu hijo podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Por todos los difuntos dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz Amén Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar la Virgen María Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural Amén Jesús María y José en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Queridos amigos ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Gracias por ver el video Eres tú quien paga el precio de mi salvación Jesús Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz En la gloria del Calvario Derramaste tu perdón Tu poder me está sanando Te doy gracias por tu amor Te doy gracias por tu amor Estoy adorando tu gloria celestial La creación entera canta Eres santo Dios de amor Estoy adorando Eres tú quien paga el precio De mi salvación Jesús Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz Estoy adorando Tu gloria celestial Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz Y la creación entera canta Eres santo Dios de amor 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 Queridos amigos Les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento A través de Youtube Visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañee Antiguo Testamento Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita Nos vemos allí Ñandellarañee Antiguo Testamento Queridos amigos Estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor Como todos los días nos encontramos Ante la palabra del Señor Que nos invita a reflexionar y a fortalecernos Desde su palabra Hoy Desde la carta que escribe San Pablo a los Romanos Capítulo 13 del 8 al 10 Amar es cumplir la ley Nos dice San Pablo Queridos hermanos Que la única deuda que tengan con los demás Sea la del amor mutuo Porque el que ama al prójimo Ya cumplió toda la ley De hecho Los mandamientos No cometerás adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquier otro precepto Se resume en este Amarás al prójimo como a ti mismo Quien ama no hace mal al prójimo Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley Queridos hermanos Aquí encontramos En este capítulo Capítulo 13 Que está escribiendo San Pablo Una de las ideas principales A lo que nosotros le llamamos Ley motif Idea central Repetición continua Que es Dice justamente Amarás al prójimo Como a ti mismo La pregunta Que él se hace ¿Cuál es la deuda Que nosotros nos tenemos Los unos a los otros? Y la única deuda Dice que ustedes Tienen que tener Con los demás Sea la del amor mutuo Es solamente el amor La única deuda Entre ustedes Que sea La del amor mutuo Me estás debiendo Amor Me estás debiendo Y por eso es la única deuda El amor de Dios Que sale desde adentro Quiere decir Que Estamos en deuda Con nuestros hermanos Que esta sea la gracia Que hoy nosotros Podamos entender Que el Señor Nos pide a cada uno De nosotros Y que entendamos Que esta es la vida Del cristiano Que la bendición Del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén